Informe de Gobierno 2016 Unido, el país avanza Amigas y amigos seguimos transitando hacia una economía y sociedad ambientalmente sustentable y resiliente a los efectos del cambio climático Este año enfrentamos y resolvimos con eficacia la emergencia de agua potable de muchas comunidades del Gran San Salvador con una inversión de más de 25 millones de dólares Estamos garantizando una mayor cobertura de agua potable en todo el país Contamos ahora con el primer plan nacional de gestión integral de recursos hídricos para la planificación y aproxenamiento responsable del uso del agua Estamos impulsando a nivel nacional un programa de reforestación y restauración de ecosistemas con la participación inicial de 10 instituciones de gobierno y más de 40 municipalidades Informe de Gobierno 2016 Unido, el país avanza